abren las compuertas y están en carrera mario hecha más lucha en la delantera también me hicimos en la batalla los primeros 200 metros de carrera chama cabeza en la delantera me hicimos el segundo a uno mario en el tercero a medio en el cuarto rizú en el quinto al pescueso que dar ruby se acercan ahora al poste de los 800 metros finales chamac medio cuerpo en la delantera me hicimos en el segundo a dos marios en el tercero a uno y medio en el cuarto luchan ahora rizú y viví a chematra que dar rubis que con marina se se acercan ahora al poste de los 500 metros finales y a la parte de afuera misimecha ataca y se empareja con chamac a tres cuerpos mario en el tercero a medio rizú cuarto a medio en el quinto viví a che entrando en la recta final chamac vuelve a la delantera despega medio cuerpo misimecha en el segundo para el tercero mario e aquí en los 225 finales chamac se despega con 23 cuerpos para el segundo avanza mucho afuera digón aquí en los 100 metros finales chamac cuerpo y medio digón hasta que afuera digón es fuerte también decido hasta que aquí en los finales digón el pescueso y ganó por el pescueso digo el segundo decido tercero mario es cuarto chamac que se puso a caminar ahí en los últimos 25 metros finalmente la última posición para ruby